Y así es como que a lo largo del directorio que viene después de los triunviratos, ¿no es cierto?, de la Asamblea del año 13, estos directores supremos desde 1814 hasta el 20, que ejercen el poder centralizado en Buenos Aires, que buscan la independencia, vemos que el enfrentamiento es también con el litoral. Buenos Aires tiene dos frentes y en el caso de Artigas también tiene dos frentes, que es el frente de Buenos Aires, que no lo apoya, y el frente portugués que estaba cedeando tratando de invadir la banda oriental. Esa es una situación muy dramática porque mientras Artigas pedía apoyo a Buenos Aires, a los directores supremos, a Posada, a Salviar, a Puerto Redondo, para que le envíen fuerzas de apoyo para resistir la invasión portuguesa a banda oriental, Buenos Aires lo desestima, no lo apoya. Al contrario, Posada lo declara traidor a la patria. Y hay toda una historia de marchas y contramarchas, de invasiones de invasiones de Entre Ríos, de lealtades de la gente de Entre Ríos, de dirigentes o de caudillos de Entre Ríos, caudillos de Entre Ríos, en favor de la causa de Artigas o en contra. Hay muchas intervenciones desde Buenos Aires. Se le quita después a Artigas ese calificativo de traidor a la patria y en un momento Artigas forma la Liga de los Pueblos Libres junto con Santa Fe, Entre Ríos, Bando Oriental y Córdoba. Hacia 1815 tenemos separación de esta Liga de los Pueblos Libres que convocar la presa no es una independencia del resto del territorio de los platenses, sino que es un respeto por la autonomía frente a la pretensión hegemónica de Buenos Aires. En ese interín, Buenos Aires tiene que decidir, el director que era Pueyrredón, tiene que decidir la convocatoria de un congreso que se la pide San Martín. San Martín ha venido desde España para luchar por la independencia de América y desde Mendoza está preparando su ejército. En 1816 le dice, señor director supremo, es necesario que dejaremos la independencia porque ¿qué ocurría? El estallido revolucionario del 10 se había producido en Buenos Aires, en Santiago de Chile y fundamentalmente en Caracas. En México también pero con otras características. El caso de Caracas y el caso de Chile habían fracasado porque las fuerzas realistas habían tomado nuevamente el poder. Entonces San Martín juntamente con Bolívar, desde el norte, tienen que retomar la marcha para lograr la independencia de toda esta parte de América del Sur. Así lo hace el ministro San Martín y le dice al director Pueyrredón, es necesario que yo salga a Chile y luego a Perú con un territorio con el río de la Plata independiente. Si no, ¿qué aval a mí me garantiza que yo tenga que salir a ayudar a otros territorios? Así fue que se convoca el Congreso de Tucumán como provincia distante de Buenos Aires para permanecer bien más independiente de la hegemonía y se declara la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur. En esta independencia, en esta declaración, no participan estas provincias que están, diríamos, formando la Liga de los Pueblos Libres. Pero viendo claras, digas, no es separación independencia con respecto al resto del territorio, es defensa de una autonomía que Buenos Aires no le respetaba. Y así entonces se produce ese proceso en donde después aparecen los cabullos como Ramírez, ¿no es cierto? Y bueno, se va definiendo en el 20 lo que es el federalismo contractual, el federalismo con el tratado de Pilar, federalismo de hecho o por contrato, a través de pactos y acuerdos y tratados, hasta que en el 52, 53, se dicta la Constitución Nacional en donde el federalismo queda como principio fundamental del régimen de gobierno argentino. ¿Qué puedo decir? Que este proceso, de alguna manera, es un proceso que tiene también que verse integrado a todo un proceso latinoamericano, ¿no es cierto? Porque así como surgieron caudillos aquí en las regiones reuclatenenses, también surgieron caudillos en el resto de las regiones hispanohamericanas. Y hubo también esa antinomia. Es decir, las ciudades puertos que hegemonizaban el comercio y que tenían, diríamos, en una marginación al interior. Entonces, esa lucha entre el interior y Buenos Aires, entre sierra y costa, como en el caso de Ecuador o de Perú, ¿verdad? Las capitales han sido, con estas burguesías, un poco, como le dije hoy, fagocitadoras del poder político y económico, ¿no es cierto? Las capitales han sido, con estas burguesías, un poco, como le dije hoy,